Si bien desde hace tiempo que tampoco pienso esos asuntos Puede que entiendan que me vuelve el tiempo en que andábamos juntos Y vuelvo a ser lo mismo De siempre me veo de nuevo haciendo No means more Están los rudimentos de un dispositivo en movimiento Un relato recursivo en conexo O las veces en las que ha sido enloquecido Por así decirlo, el silencio Y vuelvo a ser lo mismo de siempre Me veo de nuevo haciendo lo mismo Música 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 ¡Gracias por ver!